La muerte de los tres presuntos asaltantes a manos de quien pretendían robar generó una polémica sobre la justificación de este tipo de acciones. Noticentro 1 CMI habló con juristas sobre el tema. Para el abogado penalista Marlon Díaz, la acción adelantada por el ciudadano que cobró la vida de tres aparentes delincuentes es justificada. Es decir, en este caso una legítima defensa, aparentemente se dan todos los requisitos. A esta tesis se opone el abogado de Derechos Humanos Germán Romero que califica el hecho como instaurar la pena de muerte. No, no se puede aclarar legítima defensa de forma inicial. Esto tiene que hacerse una investigación para saber cómo ocurrieron los hechos, de qué persona se trata, porque yo hasta donde me acuerdo en Colombia no existe la pena de muerte, que fue lo que ocurrió en ese momento. Para el abogado Díaz, quien disparó, era un experto. Seguramente, incluso por las circunstancias de los hechos, porque fueron tres los oxisos, podríamos creer que se trata de una persona experta en el manejo de armas. Las críticas son a la alcaldesa Claudia López por calificar la acción como legítima defensa. ¿De cuándo acá una funcionaria administrativa tiene funciones judiciales de absolver o condenar? La polémica está servida. ¿Legítima defensa o pena de muerte?